¡Aplausos! 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 Abrázame, este es el juego de seducción Estoy muriéndome de sed, de su propia piel Aquí me hace mover, me hace mover, me hace mover en extremos Juegos de seducción en la boya de Gustavo Cerati aquí en Yo Soy All Stars Qué gusto volver a verte querido Ale, no te había visto en tu participación anterior Porque estaba el JANF y muchos años sin verlo, un besito gigante para ti Cristian Riquelme, ¿qué te pareció Gustavo Cerati? Me pareció bien Millaray, me pareció que Miriam se puso nerviosa ¿Se puso nerviosa? Estoy echando la agua ¿Por qué? ¿Por qué se puso nerviosa? Es que usted miró a Miriam ¿Cierto? Ah, la intimidó con la mirada Bien, trabajaste eso, trabajaste eso Creo que todo lo que tiene que tener Cerati está en la puesta en escena, en la actuación El desgano, me desperto a las 3 de la tarde Pero toco bien, coqueteo Esa desfachatez, rebeldía que tiene que tener Cerati Está la voz, la forma como toca la guitarra también En algún momento sentí una desafinación Generalmente la chunto cuando siento que hay una desafinación Pero creo que la Miriam tiene mejor paila para eso Una buena presentación igual Voz, guitarra, seducción, desplicencia Son las 4 características que mostraste hoy día Para un Cerati Que tiene una característica vocal muy especial Pero sobre todo una impronta Creo que refleja perfectamente lo que fue el rock latino Durante toda esa época Me parece una muy correcta presentación Quizá hay un destempla en un momento Pero lo dejé pasar Muchas gracias, Antonio Gustavo Cerati, buenas noches Creo que la voz está No has perdido tampoco la impronta del personaje El juego de seducción que tuviste ahora Y que lo hiciste conmigo también Muy bien, ¿no? Pero es que es verdad, lo hiciste muy bien Porque Gustavo Cerati era eso Era con una actitud desplicente Pero a la vez sabiéndose seductor Y que podía jugar Exacto Entonces eso lo lograste a cabalidad De todas formas Pueden haber algunas imprecisiones Probablemente Pero no dejas de ser Gustavo Cerati Así es que solo felicitaciones para ti Solo felicitaciones para ti Entonces querido Gustavo Cerati Ale Ahora tomar posición al centro del escenario Al igual que tus compañeros Escucha que está difícil Siempre decimos que está difícil Pero de verdad que el jurado No ha dado absolutamente ninguna luz De lo que pueda ocurrir en instante